Eres la magia de mi oscuridad De boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones Mi corazón está triste y no lo puedo remediar Te esperaba y no viniste y no dejaba de llamar Y me traiciona la mente, solo pensaba en la gente Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tu labio Que me ven bailar contigo y no soy yo Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tu labio Que me ven bailar contigo y no soy yo De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca van, saltando los rumores Antes de que yo me vaya, dime lo que piensa tu corazón Si no me quieres, dímelo, si no me quieres, dímelo Quiero que sueñes conmigo Y que cuando te despieres venerte No puedas vivir sin tenerme Y me mandes un mensaje Vente conmigo pa' siempre De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones Que eres el norte de mi camino Eres la estrella blanca de mi libertad Y eres como el flamenco De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes los corazones De boca en boca van, de boca en boca van, saltando los rumores ¡Suscríbete al canal!